Poco importa si lo que vivimos es real o si simplemente somos parte de una historieta. Lo verdaderamente importante es que cada uno de nosotros sea capaz de escribir su propio final. En esta despedida te enviamos la pluma que guardaba un escritor con ella entre las manos te pedimos elige tú el final y escríbelo. En las pinas si hay dolor, en las rosas si hay amor, pero elige tú el final y escríbelo. Cada uno encontrará un camino y un final una forma de vivir y de soñar. Vamos, sabemos que la vida es bella, que siempre hay un motivo. Corríe, vivamos el presente siempre, sin borrar el pasado vivirás, vivirás. Sigue, la vida son momentos llenos de penas y alegrías. Viajan, no pierdas la cabeza, piensa que los momentos tristes pasarán, pasarán. Pasa todo con el tiempo, pasan besos y el amor, pasa el odio y los rencores, la condena y el perdón. Pasan sueños, pasan vidas, pasan tangos y traición, pasan nubes y tormentas, las semillas y la flor. Pasan, pasan, pasan. Pasan casas y pintaremos, con sonrisas, dará voz. Pasaporte de colores, donde viaja la canción. Canción que les pedimos, escriban con el alma En la que cada uno nos cuente su final Ojalá que nos llegue cargada de alegría Así con los amigos la vamos a cantar Si a alguno le tocara, llenara de tristeza Mi amor y la emocionada, te lo quiere decir Y la cantaremos con todas nuestras fuerzas Porque las cosas tristes enseñan a vivir Sabemos que a este mundo le faltan las caricias Le sobran las fronteras, no mata la misión Que de nuestro paisito rebelde y castigado Se marchan las valijas repletas de dolor Son muchos los adioses y pocos los regresos Son muchos esperando que se reparta el pan Hay besos en el aire y santo contenido Por lo que no sabemos aún en dónde están A la hora de marchar la margarita Te reitera que le escribas el final Y te deja esperanzada la propuesta De vivir con alegría y avanzar Si tuviéramos de niño la inocencia Su pureza y su deseo de jugar Sin dudar habrá de ser linda la vida Y el amor que cierra heridas pronto lo demostrarán Es posible disfrutar el día a día Quedarnos sin aliento o vivir a reventar Tal vez así podamos lograr Acariciar la felicidad Alguna vez se la lleva el viento Ponerse bien las pilas y volver a empezar Hay que mirar el cielo y poder Amar la aurora y el atardecer En el camino que vas a seguir Aprovechar al mango El milagro de vivir El milagro de vivir Todo lo que necesitas Lo lleva dentro de ti Si querés una sonrisa Solo déjala salir Hoy la morga te sonríe Y agradece en su final De estar otra vez Contigo Muchas gracias Muchas gracias carnaval Ay si la morga pudiera Explicar lo que se siente Ahí será la despedida Una meta misteriosa De alegría por cantarte Y dolor por la partida La voz cansada Cuando se dice chao Crece Porque es el momento De dejar la vida Cuando se dice chao Explota el corazón Y vuelan hacia ti La frase más querida Y ya sabes Aunque no pueda ver Que se hizo la piel De todos los murguitas Que bajará Borracha de aplausos Enloquecida Por un abrazo La margarita Cuando se dice chao Comienzan a llegar Promesas de volver De viejas retiradas De alguna voz Que viene del ayer Que dice aquí estoy yo Y así dejas el alma Y así se va Como hechizada La margarita La que te quiere La enamorada Cuando se dice chao Explota el corazón Y vuelan hacia ti La frase más querida Y ya sabes Aunque no pueda ver Que se hizo la piel De todos los murguitas Que bajará Borracha de aplausos Enloquecida Por un abrazo La margarita Cuando se dice chao Cuando se dice chao Cuando se dice chao Cuando se dice chao Promesas de volver De viejas retiradas Y así dejas el alma Y así se va Como hechizada La margarita La que te quiere La enamorada Cuando se dice chao Explota el corazón Y vuelan hacia ti La frase más querida Y ya sabes Aunque no pueda ver Que se hizo la piel De todos los murguitas Que bajará Borracha de aplausos Enloquecida Por un abrazo La margarita Bueno, 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 vamos 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 Bueno, bueno, vamos